¿El Carnotaurus de Jurassic World y Campamento Cretacico es increíble, pero es correctamente igual al de la vida real? En este vídeo, veremos las diferencias que hay, bueno, algunas diferencias que se ven es que, el Carnotaurus de las películas es muy nerfeado, excepto por la película de Disney que es igual. Otra cosa es la altura, ya que en la vida real era un poco más chiquito que en la película, otra cosa descatable es cuánto corre, ya que en la película y la serie de Jurassic World se ve que es un poco más lento y en la vida real es mucho más rápido. Ahora hablaremos del Ayosaurus, bueno, también el Ayosaurus es muy nerfeado en el Betalbiz Rocky Jurassic World Chaos Theory, ya que en la vida real es mucho más agresivo y si este dinosaurio quería, se mataba a dos Ceratosaurus a la vez y era también muy rápido, Bueno gente, este es el vídeo de hoy, escriban en los comentarios de qué dinosaurios quieren que hable.